Y retomando el tema que estábamos hablando hace un momentito sobre el Clerén, el toxicólogo clínico Jesús Boadas explicó las graves consecuencias que producen el consumo y la ingesta de este producto. Miguelina Arvelo tiene todos los detalles. Adelante, Miguelina. Los controles de calidad durante la producción de bebidas alcohólicas son de extrema importancia para garantizar la seguridad de quienes consumirán esos productos. Esa realidad se pone más que nunca de manifiesto tras la muerte de al menos 27 personas en días recientes por consumo de Clerén. El mayor riesgo en estos casos es la contaminación con metanol, un químico muy tóxico que se obtiene de la madera y se utiliza en la producción de combustibles. Ya el metanol es suficientemente tóxico, pero cuando pasa por el hígado, el hígado hace unas modificaciones químicas en su estructura y lo convierte en otros productos como el formaldehído y el ácido fórmico que son todavía mucho más tóxicos y son los que principalmente causan el efecto a nivel de los nervios ópticos y causan ese problema de ceguera. El especialista detalla que los efectos inmediatos para quien ingiere estos productos son similares a los de una fuerte resaca, pero las consecuencias reales se manifiestan después de 48 horas. Mucha náusea, mucho dolor de cabeza, mareo, en fin, pero alrededor de las 48, 72 horas después es cuando esos productos empiezan a hacer un mayor efecto y es cuando se empiezan a presentar los síntomas graves. Boadas explica que la carga tóxica no desaparece del cuerpo rápidamente, sino que se acumula, por lo que puede tener consecuencias inmediatas o a largo plazo. Puede ser que haya tomado pocas cantidades, pero durante muchos días. Entonces ese efecto se va acumulando, se va acumulando y al final termina en un desenlace bastante grave o fatal. O la otra opción es si la persona tomó una o dos veces nada más, pero en grandes cantidades, eso también va a generar una gran cantidad de metabolitos, de productos más nocivos, que terminan entonces también produciendo desenlaces graves. El toxicólogo clínico Jesús Boadas lamentó que el sistema de salud no cuente con las unidades especializadas para la atención de casos de intoxicación, lo que reduce las posibilidades de sobrevivir de quienes se exponen a productos químicos de alta toxicidad. Lamentablemente aquí en el país no existe un centro, ni siquiera una unidad dentro de un hospital que esté especializada en tratamiento de intoxicación. Aquí ocurren una serie de intoxicaciones por productos de plaguicidas, por productos químicos que se utilizan en la industria de la agricultura, todas esas personas que tienen intentos de suicidio con venenos, todo eso debe existir un centro o una unidad especializada para el tratamiento de esos pacientes. El especialista reiteró el llamado a la población a no subestimar las consecuencias de una intoxicación y acudir de manera inmediata a la emergencia del centro hospitalario más cercano. Miguelina Arbelo, CDN.